En un emotivo acto en Bilui, 126 hombres y mujeres fueron ascendidos y condecorados, en reconocimiento a su entrega y compromiso con la seguridad y bienestar de las familias del Caribe Norte. Somos una institución más fuerte, más sólida, para continuar la lucha, la lucha que nos indicaba nuestro presidente, la lucha contra la pobreza, la lucha para defender la paz, para consolidar la paz. Seguir luchando por la seguridad de este pueblo. Los homenajeados han prestado servicio durante varios años en instituciones como Migración y Extranjería, Bomberos Unidos y la Policía Nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y el orden en esta región caribeña. Cada año la Policía Nacional promueve y reconoce la labor que ejercen hombres y mujeres comprometidos en garantizar la mayor seguridad y protección a las familias en los nueve municipios de este departamento. Madrid ha sido fortalecido con este ascenso en grado, porque esto significa que se tiene que trabajar más, con más compromiso, con más disposición y siempre pensando en la persona, en la familia, en la comunidad, siempre esta relación policía-comunidad. En saludo al 45 aniversario de Fundación de la Policía Nacional, la Jefatura Departamental en Madrid realizó acto oficial de ascenso en grados, en el cual fueron 81 miembros de esta institución policial los ascendidos a su grado inmediato. Este grado significa compromiso para la seguridad y la tranquilidad de las familias. Así lo expresaron los oficiales que fueron ascendidos en grados militares en la Policía Nacional en Ciudad Caribe Norte. Efectivamente estamos conmemorando este 45 aniversario de conformación de nuestra Policía Nacional, Ministerio del Interior, para nosotros es un orgullo, lógicamente también, llegar a estos 45 años sirviéndole a la comunidad, sirviéndole al pueblo. Y estamos también en función de la orientación de nuestro Jefe Supremo, Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República, la compañera Rosario Murillo, nuestra Vicepresidenta, de garantizar, como hasta hoy lo hemos venido haciendo, la paz. La Policía Nacional continúa trabajando por la seguridad de las familias en el Triángulo Minero y en todo el país. Desde Ciuna, José Gard, Crónica, TN8.